En vacaciones de invierno estas son las propuestas para venir al sitio. Manhattan, Nueva York. Después de casi 30 años sin saber de ellos, los fantasmas y demonios se han vuelto a escapar de los infiernos para destruir la ciudad. Esta vez el equipo de los cazafantasmas estará formado por un grupo de cuatro mujeres dispuestas a terminar con cualquier amenaza paranormal. ¿Tú? ¿Gosbusters? Es una película de Disney dirigida por Steven Spielberg que adapta el exitoso cuento de Roald Dahl, el gran gigante bonachón, publicado en 1982. Se centra en una pequeña huérfana llamada Sophie que descubre la existencia de un amigable gigante, quien a pesar de su apariencia intimidante resulta tener un alma bondadosa. Llega la nueva entrega de la saga que ha recaudado más de 200 millones de dólares alrededor del mundo. 12 horas para sobrevivir, el año de la elección. Esta película revela un nuevo capítulo de la aterradora historia en la que durante 12 horas, una vez al año, cualquier crimen es permitido. Así pasaban los estrenos de cine que renuevan esta semana la pantalla grande. Te esperamos la próxima. ¡Gracias!